Bueno, ¿cómo les va? Vamos a seguir con la proyección de placas. Dijimos que íbamos a ver un ejercicio de intercambiadores de placa. Lo vamos a hacer por el fin de pescado y después les voy a subir uno de tabla de lavar, que es básicamente lo mismo, es menos complejo que esto. Bueno, les comparto la pantalla para que veamos. Bien, como verán, es un ejercicio de intercambiadores. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Es un ejercicio de espina de pescado, se debe diseñar un intercambiador de placas. Un momentito, vamos a bajar esto. Que enfríe 70 kilogramos por segundo de etanol de 55 a 25, utilizando para ello 105 kilogramos por segundo de agua de una torre de enfriamiento a 23 grados sentido. La pérdida de carga permisible para el etanol es 0,5 bar, mientras que para el agua de replicación es 0,7 bar. Esas son las condiciones del proceso. En definitiva, ¿qué es lo que necesito hacer? Y bueno, tengo que, a una corriente de etanol, bajarle la temperatura de 55 a 25. ¿Con qué? Con agua. Acá en este caso me dice, utilizando para ello 105. O sea que, no es un valor que yo pueda movilizar, sino que me están definiendo el caudal. ¿Sí? Y me están definiendo la temperatura de entrada. ¿Sí? De esa agua. Entonces, yo acá en los requerimientos del proceso, voy a colocar todas las condiciones del proceso. ¿Sí? Caudal del etanol, caudal del agua, temperatura de entrada, temperatura de salida de etanol, temperatura de entrada del agua de refrigeración, temperatura de salida del agua, no la tengo. La presión admisible de los dos fluidos. ¿Sí? Estos son los datos iniciales que tengo. Evidentemente, si tengo esos datos iniciales, yo puedo sacar la temperatura media del etanol, que me va a servir para calcular las propiedades que están acá. Fíjense, ahí. Esta temperatura media es la sumatoria de las dos temperaturas dividido por dos. ¿Para qué sirve? Precisamente para la evaluación de propiedades. En el otro caso, yo no tengo la temperatura media porque me falta la temperatura de salida. ¿Sí? Para evaluar las propiedades, puedo estimar una temperatura. Yo sé que es 27. Bueno, estimo un valor y saco. Estimo inicialmente ese valor. Después lo puedo corregir, aunque normalmente no voy a estar muy lejos de eso. Lo primero que se hace es calcular, esto está en kilogramos por kiloyúl sobre segundo. Calculamos la carga térmica. ¿Qué es esto? El calor es igual a la masa caudal másico de etanol por el Cp del etanol a la temperatura media, esa temperatura que calcule anteriormente, por la diferencia de temperaturas. Eso me da este valor. O sea, que esta cantidad de calor es la misma cantidad que va a tener que evacuar el agua. Entonces yo puedo hacer, calcular con ese valor de calor, la temperatura de salida del agua, que es mi incógnita, ya que tengo el caudal de agua, ya lo teníamos inicialmente, que el Cp lo calcule a esa temperatura, con lo cual me da 31,6. La temperatura media es 27,3. El cálculo que sigue es el cálculo del delta T medio logarítmico, el NTU y el FFT. El delta T medio logarítmico surge de la diferencia de temperatura, como ven acá, ese cálculo ustedes lo conocen, eso da, haciéndolo, 8,7 grados centígrados de delta T. En este caso, como habíamos dicho, hay que sacar el número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia corresponde a estas dos fórmulas, es exactamente igual que lo que vamos a ver en arbitres. La única diferencia con este y con el otro método que vamos a ver a continuación, es que se usa el mayor de los dos. Es decir, si este valor es mayor, se usa este valor. Y si no, si este es el valor mayor, se usa este valor. Y esto da el número de unidades de transferencia. Teniendo el número de unidades de transferencia y teniendo el delta T medio logarítmico, yo puedo calcular con esta ecuación, con el factor de corrección del delta T medio logarítmico, que es el número de unidades de transferencia, fíjense en este caso, el número de unidades de transferencia es 3,4. Entonces, para 3,4, que debería estar por ahí, estamos eligiendo un 1,1 en principio, puedo sacar ahí más o menos un valor que según lo que sacó es 0,93. Aproximadamente estamos por debajo de 0,95, que estaría acá. Así que un 0,93 perfectamente. Bien, después de eso, una vez que tengo EFT, puedo calcular el área de diseño. Este U, este U de diseño, que es en estas unidades, que es aproximadamente igual a estas unidades, lo saco de la tabla 9,3. Si se acuerdan, yo voy a dejar de proyectar y les voy a proyectar otra cosa, para evitar problemas con la proyección. Habíamos visto esto, En esto, habíamos visto Perdón, aguanten un cachito. Que la tabla 9,3 es la que daba esto. Entonces, acá teníamos, para el tipo de corrugado que tenemos, tenemos, por ejemplo, solventes orgánicos, podemos usar este, y agua o vapor de agua, podemos usar estos valores. Vamos a proyectar de nuevo el diagrama de espina de pescado, para el espina de pescado. Con lo cual, acá elegí 1200, que son 200 de TU ahora. Vuelvo a decir, este dato que nosotros elegimos, es un dato de primer dato, de primer punto. Después lo vamos a tener que verificar si es ese valor. Si no es ese valor, tendremos que cambiar el dato. Nosotros elegimos cantidad de pasos, en este caso, ya van a ver el loto de albitres, hace un cálculo previo, para poder llegar a la cantidad de pasos que necesita. Pero en el caso del número de pasos, en el caso del número de pasos, acá, en este caso, yo estoy eligiendo uno, y voy a elegir un tamaño constructivo. Acá yo se los pegué, esto sale de la, de la tabla de alfa-laval, que también se las mostré, y acá podemos ver, alfa-laval, modelo MX25BFMS, y acá está, el modelo, y acá están todos los datos, cauda al máximo, 250 kg por segundo, temperatura máxima, o temperatura aceptable, distancia horizontal, conexión horizontal y vertical a los puertos, alto y ancho, con estos datos, yo puedo dimensionar la placa que estoy hablando. acá está la figura, de qué es cada cosa, ¿no? Entonces con eso puedo calcular, estos valores, ¿sí? Y el ancho efectivo, que sería, si mal no se acuerdan, el ancho efectivo, es, el ancho, este W, ¿sí? El ancho efectivo, y el, y el, el, el alto efectivo, es el que está comprendido en esta zona, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, abajo, fíjense, LP, que es el largo efectivo, va a ser, LH, ¿sí? Que es el, o en este caso dice BC, pero es, este valor, menos, el diámetro de puerto, ¿por qué? Porque acá hay medio puerto, y acá hay medio puerto, un tubo completo, y lo que yo estoy viendo, que la zona donde va a estar mojada, por el líquido, va a ser esta zona, ¿sí? Entonces, es menos, y en este caso, yo tengo, el ancho, va a ser, el HC, que acá le ponen, LH, si, LH, es esto, longitud horizontal, o HC, eso depende de la nomenclatura, más un diámetro de puerto, ¿por qué? Porque, esto, ¿sí? Más, un diámetro de puerto más, es el ancho efectivo, ¿sí? Con esto saco el área de flujo, ¿sí? Con esto, el ancho efectivo, más el largo efectivo, saco el área de flujo, ¿sí? El área que había tomado como objetivo, o el área que había diseñado yo, partiendo de un nudo, definido en la tabla 9, 3, más un FT, que ya definí en función de la cantidad de pasos que tengo, más el Q, teniendo en cuenta el Q, y el delta T medio logarítmico, yo saqué un área, ¿se acuerdan? Se las muestro. Esta área. Si yo hago esta área, que es área que lo llamamos D, hay que tener cuidado con las nomenclaturas, para que no se confundan, esa área dividido, el área de una placa, me da el número total de placas, ¿sí? Después, selecciono otros parámetros, ¿cuáles son esos parámetros? El ángulo de corregación, ¿se acuerdan? Que teníamos para una placa, si no se los muestro, para que no tengamos problema con estas cuestiones, el ángulo de corregación, si mal no se recuerdan, voy a tratar de repasarlo, el ángulo de corregación, era este, este beta, ¿sí? Ese es el ángulo de corregación, en este caso, se dirigió a 65 grados, podría ser otro, eso depende mucho, de la definición, ¿se acuerdan? Que había toda una noción, algún día les di algunos conceptos a tener en cuenta, para esta selección. 65, el espesor, lo da la placa, 0,4 milímetros, y este es el ancho entre placa y placa, ¿se acuerdan? Entonces, el espesor más el ancho de placa y placa, es el ancho total entre placa y placa, eso, entre placa y placa más un espesor. Con esto, más el número de placas, yo salgo la longitud del paquete prensado de placas, ¿sí? ¿Cuán largo va a ser ese intercambiador? ¿Cuán largo en la zona de intercambio? Después viene el bastidor, las placas de ajuste, etc. Bueno, con lo cual, yo saco una cantidad de 510 placas, ¿se acuerdan? Como decíamos, que el número efectivo de placas era la cantidad de placas, menos 2, el área seleccionada, en función de esto, es 564,5, una cuestión, a ver si podemos aclarar algo, antes que sigamos, fíjense, que el número total de placas que yo pongo es 461, sin embargo, acá, dice 510, ustedes dirán, pero, a ver, ¿era 461 o 510? A ver, esto surge, de que cuando probé 461, no me dio, tuve que ampliar la cantidad, y eso es algo normal, o sea, a ver, el proceso es, ustedes hacen esto, si algo no da, vuelven a empezar, y cambian los parámetros, vuelven a probar, por eso es que necesitamos un programa como el MATCAT, que es alternativo, es iterativo, perdón, no alternativo, es iterativo, es decir, es algo que permite, si tenemos un error, corregir algunos parámetros, volver a calcular, volver a desconticular, las veces que haga falta, imagínense el lápiz papel, se vuelven locos, pueden hacerlo, no es requisito de la cátedra, que lo hagan con MATCAT, pueden usar lo que quieran ustedes, el tema es, que esto es bastante útil, y a su vez, algo de práctica tienen en el MATCAT, de lo contrario, si les parece bien, normalmente tratamos de hacerlo en MATCAT, si lo quieren hacer a mano, también se puede hacer, todos los ejercicios se pueden hacer a mano, ahora, en algunos casos, en este caso de ejercicio, no son muy complicados, pueden iterar, no tendrían tanto problema, le va a costar un poquito más, pero podrían hacerlo, ahora, cuando vamos a pegarmos condensadores, se van a dar cuenta, por qué es necesario usar MATCAT, son mucho más complejos los cálculos, y son mucho más iterativos, esto es, la iteración se produce, cuando hay un resultado, que no es el que esperamos, cuando no es el que esperamos, volvemos a cambiar, cambiamos las placas, podemos cambiar el tipo de placa, podemos cambiar varias cosas, y nos puede, hasta que llegamos a un diseño que sirve, ¿sí? Bien, ¿cómo seguía? ¿Cómo decía? Fíjense que la cantidad de placas ahora, el área es 564, es más grande, porque la cantidad de placas aumentó, de ahí empiezo, el cálculo empieza, real empieza de acá para abajo, ¿sí? Desde la definición del número de placas, con el número de placas, saco la longitud efectiva, que es igual, la longitud efectiva es igual a la longitud vertical efectiva, ¿sí? Que ya la calculamos antes, si se acuerdan, ¿sí? Este es el paso entre placas, que es la longitud, el, el, a ver si se los muestro, LC, ¿sí? Que es la longitud del paquete de placas, divide al número de tubos, eso ya lo calculamos antes, ¿sí? Y en este caso lo calculamos para la nueva dimensión. La separación media entre placas, sacamos la separación, que es B, el área de transferencia de una placa, que eso ya lo teníamos, acá se vuelve a calcular, pero ya estaba anteriormente, habíamos calculado, la distancia vertical, también la habíamos calculado, el área proyectada de una placa, que es el ancho por el largo efectivo, y acá hay un valor, que es 1.22, que es el factor de ampliación. El factor de ampliación, no sé si se acuerdan, que yo les dije, si quieren, se lo vuelvo a proyectar, volvemos a bajar, y se lo proyecto lo que hemos estado hablando, la otra vez, para que nos ubiquemos. El factor de ampliación surge, de esto, fíjense acá, ustedes tienen, o sea, estas placas, son placas corrugadas, significa que son, placas que tienen, una ondulación, esta ondulación, si vemos una de las ondas, lo podemos ver acá, un poco más todavía grosero, estas ondas, lo que hacen, es, que esta distancia, este ancho, por ejemplo, este ancho que estoy poniendo acá, no sea el ancho real, hay más ancho, ¿por qué? Porque como está así, si yo lo tuviera que estirar, sería mucha más superficie, de hecho, por eso se pone, el factor de ampliación, el factor de ampliación, lo que hace es corregir, esa área, a un valor, de área real, ¿sí? Normalmente, normalmente, los valores de área, aproximados, ¿sí? ¿Ves que esta onda, lo que hace es, como si la estiráramos, y sacáramos la verdadera dimensión, ¿sí? Normalmente, estos valores, van hasta el, hasta 1.30, ¿sí? Lo que se usa usualmente, es un valor de 1.22, ¿sí? Cuando la ondulación, cuando la ondulación es muy leve, o sea, cuando ustedes ven que la placa, es, tiene muy poca ondulación, o sea, es para un fluido, tratando de que no tenga mucha turbulencia, podríamos poner un, una, un factor de ampliación, de 1.1, y en el caso, de que sean más profundas, podemos llegar hasta 1.3, ¿sí? Acá está la referencia, que hace alusión, ese libro, no lo van a encontrar, porque ese libro, o sea, lo tienen que pagar, para tenerlo, en un libro electrónico. El diámetro equivalente, por lo tanto, como les había dicho, en el diseño, originalmente, en el texto, de cómo se calculaba, el diámetro equivalente, es 2 veces B, por el factor de ampliación, que da, esta cantidad, el diámetro equivalente, y con el diámetro equivalente, hacemos más o menos, lo que se hace, en un intercambiador, de orquilla, de doble tubo, o un intercambiador, de carcasa y tubo. ¿Qué se hace? La densidad de flujo, que es el caudal, si divido, la cantidad de pasos, por B, por, el ancho, acuérdense, B, es el espesor, entre placas, y LW, es el ancho de placas, ¿qué hago con eso? La sección, donde pasa el fluido, ¿sí? Y esta es la cantidad, de pasos, que tiene el fluido, ¿por qué? Porque el fluido, se reduce, es decir, yo tengo una vena de fluido, si yo tengo varios pasos, voy a achicar, la cantidad, de placas, en función, o sea, la cantidad de pasos, es la cantidad, de canales, que están abiertos, para poder fluir. Con lo cual, me cambia la densidad, el flujo, del elemento. Una vez que tengo la densidad, lo puedo cambiar, lo puedo usar, con esto, puedo transferir, con la densidad, con la, perdón, la densidad de flujo másico, dividido la viscosidad, puedo sacar el flujo, o la velocidad, perdón, de, en la placa. Ese dato, ¿se acuerdan que decíamos, que estaba entre 0,2 y 0,8? 0,2, o menos de 0,2, podría ser aceptable, más de 0,8, es inaceptable. ¿Por qué es inaceptable? Porque la velocidad que tienes, implica, una alta pérdida de carga, y aparte, el equipo no está preparado para eso. Entonces, van a tener vibración, van a tener, seguramente, en el tiempo, en un tiempo corto, empezar a tener, pérdida de fluido, por la junta, porque la presión, que va a ejercer el fluido, va a ser, importante, va a tener erosión, de la placa. Después, eso lo podemos hablar, pero en principio, estos intercambiadores, andan muy bien, pero, ¿qué problema tienen, los intercambiadores, de acero inoxidable? Y esa es una pregunta. Si ustedes vieron, química inorgánica, deberían saber, qué problema tiene, el acero inoxidable. Si vieron, fisicoquímica, no, no creo, que han visto esto, mucho, pero sí, en, química inorgánica, deberían haber visto, que, si ustedes trabajan, con soluciones salinas, o sea, soluciones que tengan, una cantidad de cloro, importante, o agua clorada, por ejemplo, para industria, alimenticia, se usa la agua clorada, lo que hace el cloro es, lo desgasta mucho, y no solo que lo desgasta, lo fragiliza, entonces, se suelen romper, romper las placas, a mí me ha pasado, de romperse las placas, por el uso de ese material, se lo come, no se lo come, lo desgasta, lo desgasta y lo fragiliza, con lo cual, se empieza a ver, puede haber fisuras, y empieza a perder, a mezclas y fluidos, ¿sí? Eso es algo que me ha pasado, y que no le encontramos, todavía la solución, y tenemos que cambiar placas, cada tanto, en algunos fluidos, y sobre todo, fluidos salinos, cuando hacen mezclas, que tienen bastante sal, para salar algo, suele pasar. Bien, se lo hago como comentario. Bueno, decíamos, saco la velocidad, la velocidad está ok, si la velocidad no estuviera, en estos valores, puede ser, si estuviera un poquito, por debajo, podría ser aceptable, si está por encima, es inaceptable, pasa esto, porque es 0,4, contra 0,2, y 0,8, o sea, prácticamente, en buen valor, con eso, calculo el Reynor, fíjense que el Reynor, me da 871, es un valor, para un intercambiador, de carcasa y tubo, o uno de doble tubo, es muy bajo, es laminar, para estos, son, son laminares, menos de 500, sería, pero, menos de 500, es bien laminar, pero 800, también es laminar, sin embargo, tiene mucha turbulencia, mucha turbulencia, por la, por la estructura, del intercambiador de placas, con lo cual, este valor, es un muy buen valor, es un valor, hasta muy turbulento, para un intercambiador, de placas, no así, para un intercambiador, de carcasa y tubo, saco el PRAM, el PRAM lo saco, a la temperatura media, con las propiedades, de los componentes, a la temperatura media, y después, se acuerdan, voy a la tabla 16, si, no sé si la coloqué, la tabla acá, no, no la coloqué, si quieren, la podemos ver, la tabla 16, ya lo habíamos visto, en la parte, donde explicaba, cómo se hacían los ejercicios, miren, la tabla 16, esta es la tabla 16, la tabla 16, se acuerdan, veíamos el ángulo, creo que este era 65, y acá teníamos, CH y N, y yo tengo que sacar, en este caso, es mayor de 500, 0,067, 0,718, ¿sí? Vamos a dejar de, vamos a compartir de nuevo, la pantalla que estaba, en el ejercicio, tomando estos valores, 718, 0,087, calculo el coeficiente, con este N, 0,0718, y con, el CH, de 0,087, me da, 1,944, ¿sí? que es aproximadamente, 342 BTU, acá hay una cosa, que yo, siempre recalco, ustedes tienen que, acostumbrarse, a una de las dimensiones, ¿qué significa? Ustedes trabajan con Simela, trabajan con Simela, si trabajan con, unidades inglesas, trabajan con unidades inglesas, en la posible, en el MATCAT, por eso es que es importante, que ustedes, que nosotros, si se fijan, están las propiedades, colocadas, dentro de las fórmulas, ¿por qué? Porque, como son cálculos complejos, donde tienen, elevaciones al cuadrado, al cubo, tienen que controlar, que esté bien, y una de las formas, de controlarlas, es con las unidades, porque si no le dan las unidades, y, hay un problema, tienen que hacer un esfuerzo, por hacerlo así, es más, nosotros nos exigimos, que los hagan, precisamente, para detectar errores, aparte, porque si ustedes, supónganse, que calculan, con watt, metros cuadrados, yo no, por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy familiarizado, con las unidades inglesas, yo lo miro, en unidades inglesas, y a mí me da, me doy cuenta, si está bien o está mal, ¿sí? Lo mismo, si ustedes dicen, 22 pulgadas, a lo mejor, 22 pulgadas, a usted no le significa nada, pero si, esa, o 10 pulgadas, ¿sí? Pero si ustedes dicen, 25 centímetros, que es lo mismo, prácticamente, si se van a dar cuenta, que 25 centímetros, es una cosa así, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y es lo mismo, que 10 pulgadas, ¿sí? Por eso, teniendo la dimensión, les ayuda a interpretar, si lo que están haciendo, es correcto, o no es correcto, ¿sí? Bien, sigamos, una vez que calcularon, para uno de los fluidos, sacaron el valor, tienen que calcular, para el otro fluido, para el agua, en este caso, que es el factor, sacan el PRAM, en esto no hay ninguna ciencia, sacan el caudal, el flujo másico, perdón, que es el caudal, sobre la cantidad de paso, en este caso, es uno solo, el paso, por B, por LW, por el ancho, y por el espesor, o sea, por la sección, esto me da 499, 89, perdón, y después saco la velocidad, y me da 478 metros por segundo, estamos hablando de que estamos dentro de una franja bastante aceptable, una franja media, de valores, y les da un Reynolds, fíjense, de 1200, en el otro les dio un Reynolds, de 800, fíjense que más o menos en el mismo flujo, y este le da 1200, eso es por las propiedades, ¿sí? Bien, si seguimos un poquito más, acá está la tabla 16, para que calculáramos, que lo puse un poco abajo, perdón, bien, una vez que hice eso, con el agua, saco los valores de, que serían, es para 0.65, 0.718, y 0.087, ¿sí? Con eso calculo los valores de, del HC, y fíjense que acá les da, 1414, BTU, hora, grado, farence, esto es un valor muy alto, de hecho, en Carcassi y tubo, es muy raro que tengan este, este valor de, es muy raro, diría casi, imposible, fíjense que la turbulencia, es muy alta, para generar, semejante coeficiente, de transferencia de calor, es un coeficiente alto, 1400, es muy alto, diría yo, dicho esto, ustedes lo que tienen que armar acá, es el U-Cleaning, que ya es, le debe haber explicado, la ingeniería Brenda, Ledesma, que se llama el U-Cleaning, el U-Limpio, es decir, el U cuando arrancamos, el equipo a funcionar, que no tiene ningún coeficiente, de ensuciamiento, o sea, no tiene contemplado, el hecho de que se ensucie, el equipo. Ese U-Cleaning, es uno sobre el H caliente, más uno sobre el H frío, más, T, que es el espesor, acá estamos considerando, el efecto que tiene, en la transferencia de calor, ese material, digamos, que hace de, elemento, separador, entre los dos fluidos, es la placa, este T, es el espesor, de la placa, y el KW, es la conductividad, acero inoxidable, en este caso, si fuera otro componente, tendrían que buscar, cuál es la conductividad, que consideran, saca un U-Cleaning, y un área limpia, de 408, esta área limpia, poco sirve, poco sirve, ¿por qué? Porque no es el área definitiva, es el área mínima necesaria, ¿por qué digo mínima necesaria? Porque, esa área, es, en el arranque, va a andar bien, si yo tengo esta área, y necesito esa área, pero después, cuando se ensucie, va a dejar de, servir, de la misma forma el equipo, porque va a perder eficiencia, la transferencia de calor, va a acomodarse, con ese ensuciamiento, va a ser más, digamos, menos eficiente, con lo cual, vamos a necesitar más área, entonces esa área, es la mínima necesaria. Como esa área es mínima necesaria, poco me sirve, me sirve el área real, el área que realmente necesito, para eso le tengo que agregar, los factores de ensuciamiento, los factores de ensuciamiento, se sacan de la tabla 4, acá las tienen en la tabla 4, y acá pueden elegir, por ejemplo, en este caso, usan 0,05, si ustedes buscan, etanol, fíjense que este es 0,5, por 10 a la menos 4, y acá dice, 2,4, 0,5, por 10 a la menos 4, es lo mismo. En el caso de, el agua, el fluido agua, debe ser, de 1 a 2, por 10 a la menos 4, eligen 2 por 10 a la menos 4, ¿sí? Sigamos. Con eso lo coloco acá, acá pongo el espesor, le pongo los dos, coeficientes de ensuciamiento, y calculo y me da 249 BTU hora, pie cuadrado grado faro. Bien, con esto saco el espesor, pero el espesor del área, que es 435 metros cuadrados, el área requerida, ¿y qué es lo que hago? El área original que habíamos puesto, era esta. Acá tienen que tener mucho cuidado, entre esta área D, y área D, ¿sí? No se equivoquen, esta área, era el área disponible, y este es el área de diseño. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Esta, es con la que yo armé el equipo, para corroborarlo. Esta, es la que, es el valor que yo necesito, para transferir el calor que necesito. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, si esta área, que yo ofrezco, o sea, yo armo el equipo, y digo, bueno, tío va a tener tantas placas, va a ser, si esta área, fuera menor que esta, ¿qué significa? Si esta área, fuera menor que esta, ¿qué significa? Y significa, que, yo voy a tener un equipo de este tamaño, pero voy a necesitar este tamaño. Con lo cual, si este valor es menor que este, yo voy a necesitar, más tamaño, del que ofrece, en este caso es al revés, acá tengo más grande, que esto, significa que, el equipo, va a servir, acá puedo calcular, el exceso de área, que es, uno sobre el área, diseñada, dividido el área, que tengo disponible, y acá me da, que, yo tengo un exceso de área, del 22%, normalmente, yo tengo que andar, entre un 5, y un 20, 22%, 25%, no mucho más, y más si estoy haciendo un diseño, acá, yo creo que lo, 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 lo expliqué, me parece, pero, acá hay una cosa que es importante, una cosa del área de diseño, cuando yo estoy diseñando, un equipo nuevo, en ese caso, yo pongo la condición, y digo la cantidad de placas, que necesito, el área de diseño, y el sobre, como en este caso, que ven, 22%, es el margen de seguridad, que yo me tomo, para evitar, tener un problema, porque por ejemplo, yo tomé de una tabla, los factores de asociamiento, y si son mayores, y bueno, no tengo nadie que me lo, que soporte eso, pero tampoco me puedo exceder, porque, ¿cuál es el problema de excederse? De que en vez del 22%, lo diseñe con el 50% de exceso, ¿cuál es el problema? No debería ser un problema, sí, hay un problema, un problema grave, esto, la plata, es decir, voy a gastar, 50% más, de lo que debería gastar, entonces, a ver, está todo muy lindo, pero, a ver, nosotros diseñamos para alguien, y supónganse que ustedes diseñen, para vender un producto, estos lo diseñan para, ofrecérselo a alguien, con lo cual, van a entrar en una cotización, con otros, a ustedes no les conviene, meterse, a diseñar, a diseñar, algo que, corto, pero tampoco largo, porque si no salen de precio, si tuvieran que diseñar para vender el equipo, ahora, si no tuvieran que diseñar para vender el equipo, si lo tuvieran que comprar, ¿sí? Ustedes también les significa lo más corto posible, pero sin correr riesgos, porque si corre el riesgo, y bueno, están complicados, están bien complicados, ¿por qué? Porque después de un tiempo de uso, no le van a dar el equipo, lo van a tener que lavar, y si lo tienen que lavar, porque no les da, y lo tienen que lavar frecuentemente, pierden eficiencia en el proceso, o sea, es más cargador el collar que el perro. Bien, dicho esta situación, entonces, es sumamente importante, chequear este valor. Hay una situación, en la cual, ese valor, es importante, pero no es tan importante. Supónganse que ustedes tienen, y van a ver algún ejercicio, yo se lo voy a subir, supónganse que ustedes tienen, un intercambiador, en desuso. Si ustedes tienen un intercambiador en desuso, es muy normal que pase, ¿por qué es muy normal? En una industria química, normalmente, uno trabaja con intercambiadores de calor, después, cambia el proceso, pone otro proceso, y le queda, a lo mejor, un intercambiador en desuso. Eso va a una chatarra, ¿sí? Queda ahí. Hasta que, en algún momento, hace falta el equipo, o hace falta un requerimiento específico, yo lo he hecho, o sea, decís, bueno, esto no está cubierto, o mejoremos la eficiencia, y pongamos un equipo más para recuperar una corriente que está sin uso, bueno, entonces, manoteás de lo que tenés. Si vos podés manotear de ahí, no tenés inversión, o sea, tenés una inversión, de poner cañería, hasta el equipo, poner el equipo, soportarlo, hacerle la instalación que necesita, pero no tenés el costo del equipo, que es lo más caro. Entonces, ahí tenés una gran ganancia. Entonces, si está sobredimensionado el equipo, poco te importa, salvo que no te dé la caída de presión. Porque, en definitiva, lo regulás, lo regulás, el caudal, si es un fluido auxiliar, con más razón, regular el caudal al fluido auxiliar, y chau. Si no fuese así, podés ajustarlo, si querés, pero en realidad, es menos importante, que el ajuste sea pequeño. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en definitiva, lo tengo. Lo tengo, ya lo compré, no tengo que gastar más plata, no tengo que gastar nada, en realidad. Tengo que limpiarlo el equipo, poner a alguien a limpiarlo, a montarlo, no es, hay que considerar el diseño, pero el diseño del montaje, y nada, ya está. Es distinto el planteo, ¿se entiende? O sea, por eso muchas cosas de tecnología, de energía térmica, son, con una palabra, cuando me preguntan, yo le digo, depende. ¿De qué depende? Y bueno, de las condiciones. No es lo mismo un equipo usado, que un equipo nuevo, no es lo mismo un equipo que lo tenga en desuso, y lo tenga que aprovechar, que un equipo que lo tenga que comprar, o sea, a ver, un equipo chico, común, un intercambiador, 20 mil dólares, por debajo de las patas, o sea, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil dólares, dólares, lo van a tener, o sea, entonces, aquí tienen un paquete de plata importante, entonces, si lo pueden aprovechar, se están ganando unos buenos mangos, y pueden salir, pueden quedar muy bien, ¿se entiende? Y pueden quedar, como algo muy eficiente, porque les van a mostrar, voy a ahorrar tanto, y voy a gastar tanto, o sea, y si lo que gastan, la inversión inicial, como habíamos hablado, la inversión inicial es baja, y repago, es muy fácil, con lo cual, un punto, o como dicen, cucarda para ustedes, o sea, van a salir como los mejores, y está bueno, entonces, pueden apelar a eso. Bien, una vez que corrobore, volviéndome, por ahí me voy, una vez que corrobore, el que está bien dimensionado, ¿sí? El equipo, porque tiene un coeficiente de sobredimensión, aceptable, tengo que corroborar, otro de las características, la caída de presión, nosotros teníamos una, un valor de caída de presión establecida, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale? Para calcular la caída de presión, yo tengo, el fanning, que sale de un KE, por un MH, ¿sí? El KE, yo lo puedo sacar, de la misma tabla, perdón, no de esta, sino, de esta, ¿sí? De acá, perdón, ¿no? Porque se mueve, y hace esta, acá tengo, y acá tengo M, entonces yo busco, para más de 500, ¿se acuerdan? 0639, y 0213, entonces, puedo aplicar, 0639, 0213, ¿está claro? Entonces, calculo, me da 0151, y luego de eso, calculo, el delta T, perdón, el delta P, en los canales, o sea, en las placas, y después calculo en los puertos, con esta ecuación, ya lo habíamos visto. después sumo las dos, y me da, 0418 bar, me da perfecto, ¿sí? Teníamos 05 como máximo, me está dando bien. En el caso del lado de la, del agua, donde va hacia el agua, tengo los mismos valores, porque tenía, arriba de 500, el rey, calculo, y me da, en los puertos, 0,076, y 0, la presión total, es 0,665, contra 07, que había calculado, está dentro de, lo aceptable. Bueno, y con eso, si ya consideré, si me dio, la transferencia térmica, en un valor aceptable, si me dio, la caída de presión aceptable, el equipo puede ser aceptable. A ver, acá hay una cosa, que también es importante, ustedes cuando vayan a diseñar, nosotros les enseñamos, cómo se hace. Después hay una parte, que es lo que se llama, optimizar. Este equipo, así como está, puede ser optimizado más, si yo logro mejor, mejor turbulencia, o si yo logro, un equipo con, por ejemplo, menor cantidad de placas, si lo voy a comprar nuevo, si yo logro hacer, otra cosa, en este caso, hay muy poco para mejorar, pero se puede mejorar, se puede probar, distintos tipos de placas, se puede buscarle la vuelta, ¿para cuál? ¿Cuál es el objetivo, de buscarle la vuelta? Bajar el costo de inversión, que no es menor, en carcacitubo, en equipos, que son doble tubo, también es sumamente importante, y tienen que darle, el tiempo, al cálculo, como para que no sea, ah, me dio, listo, ya está, listo, acá está el diseño, no, o sea, si pueden buscarle la vuelta, jugar, con los valores, para obtener un diseño, lo más económico, y lo más eficiente posible, a ver, ustedes son ingenieros, y eso es parte de su trabajo, ¿no? Bueno, eso es más o menos todo, así se calcula, yo les voy a subir, les voy a subir, este equipo, y este diseño, en PDF, y también les voy a subir, uno de espina, perdón, de tabla de lavar, con esta metodología, después, van a tener otro video, en donde van a ver, cómo se calcula, por el libro, albitres, y van a tener también, un método de resolución, por albitres, y después les voy a subir, ejercicios, para que ustedes hagan, están los ejercicios de la guía, también para que los tengan en cuenta, los pueden hacer, está bueno, que los hagan, de manera de poder tener, deberían por lo menos, hacerse un paro de equipos, por lo menos, ¿como para qué? Porque no es lo mismo, como les sube lo repetir, no es lo mismo, lo que, haberlo hecho, que alguien se lo hace, que hacerlo, ¿por qué? Porque empiezan los problemas, acuérdense que MatCat, por ahí, tiene algunas dificultades, en estos equipos, son bastante simples, las dificultades, cuando a medida, que vayamos complejizando, cálculos, porque vamos a hacer equipos, más complejos, se va a volver, cada vez más difícil, y por eso está bueno, que le tomen la práctica, práctica, al sentarse y hacer, bueno, quedamos así, nos vemos en el próximo video, chao, nos vemos, hasta luego.